Bienvenidos a un segundo capítulo de este proyecto de hacer webcast cortos, entretenidos y compartir alguna parte de conocimiento. En esta segunda ocasión estoy con Jesús Ampueda. Jesús Ampueda es gran amigo desde Venezuela. Actualmente vive en Homestad y trabaja tiempo completo en la operadora Rainbow Reef y la idea, bueno, de hecho en noviembre de 2019 estuvimos buceando con ellos algunos barcos hundidos y específicamente quería compartir un poco que nos contara su experiencia y especialmente del Spiegel Grove. Él actualmente Jesús es instructor de especialidades, o no sé si ya hiciste tú, IDC Staff. IDC Staff, ahí en Rainbow Reef, ya tienes dos años. Y bueno Jesús, bienvenido. Cuéntanos un poco sobre tus experiencias ahí en el Spiegel Grove, por qué es tan importante o por qué es un hito en los buceos de la Florida. Hola Miguel, ¿cómo estás? Mira, un placer hablar contigo nuevamente. Siempre los extraño y recuerdo aquellos buceos en Chichi donde comenzamos y nos graduamos y todo aquello. Bueno, el Spiegel Grove es un naufragio como muchos que hay aquí al frente de la Florida porque su principal función no es que la gente vaya a bucear, sino servir como de... Para romper la corriente y sobre todo en casos de huracanes, es una zona que está muy azotada por huracanes, entonces tú vas a ver que hay naufragios desde Key West hasta bien arriba de Fort Lauderdale y por allá. Hay muchos barcos hundidos que su principal función es esa, como te dije anteriormente. ¿Una barrera? Evitar que... Ajá, una especie de barrera son... Técnicamente no son naufragios sino arrecifes artificiales. Perfecto. Este... Por supuesto, cuando hundes un naufragio, eso atrae fauna, atrae los peces pequeños que se reproducen y crecen y se protegen dentro del naufragio, eso atrae fauna más grande que viene a comerse los peces más pequeños. Y si cumples con ciertas condiciones, lo acondicionas de cierta manera, es un atractivo turístico y una fuente de generar dinero para los buzos, la pesca submarina y también la pesca con carrete. Entonces... Mira, ¿y por qué el espigel es un hito? Como si tú me estás diciendo que hay muchísimos barcos hundidos allá en la Florida, ¿por qué él es un hito? Bueno, de acuerdo a lo que he escuchado acá, no me he documentado acerca de eso, al parecer es el tercero más grande del mundo. Naufragio para bucear, ¿no? Porque a lo mejor si tú te encuentras el Titanic, pero ahí nadie bucea. Entonces, él solamente le gana el Vanderberg, creo que es que se llama, que está más abajo en Key West. Y le gana como por tres pies, o sea, por un metro. Entonces, esos dos barcos, que son los icónicos acá, por su tamaño y por el sitio en que están, son calificados como entre los mejores del mundo para bucear, porque, por ejemplo, en el caso del espigel, su parte más alta está a 20 metros. O sea, que un open water, que tenga bastante experiencia, puede ir a bucear. Y su parte más profunda está a 134 pies, más o menos 43 metros. O sea, que puede ir un buce avanzado y puede ir un buce técnico también. Entonces, está condicionado de tal manera, porque antes de hundirlo le hicieron ciertos orificios y lo hicieron lo que llaman penetrable, para cumplir con los estándares. Entonces, tú puedes, inclusive un día que haya mucha corriente, hacer el buceo en la parte interna, protegiéndote de la corriente, y luego subes a superficie y realizaste el buceo. A veces tiene ciertas exigencias, porque la corriente cambia. Siempre le decimos a las personas que no es Disney World, uno del, un récord, digamos, negro, por llamarlo de alguna forma, o negativo, es que tiene muchos accidentes. Porque la persona no cumple las normas, va más allá de sus límites, y entonces termina teniendo un accidente. Y porque las condiciones cambian muy rápidamente. En general, si alguien quisiera ir a, bucear al Spiegel Growth, ¿qué recomiendas tú en cuanto a nivel de entrenamiento mínimo, por lo menos? ¿Mínimo aceptable? Mira, técnicamente puede ir hasta un junior, pero yo no me comprometería a llevar a un junior advance o a un open water con poca experiencia. Requiere de cierto esfuerzo físico, requiere de cierta preparación, tienes que hacer un movimiento, en el caso de nuestra logística, es que saltas en la parte de atrás del bote, y vas jalando una cuerda, o te vas guiando con una cuerda hasta la boya y después bajas. Eso requiere de una condición física mínima, indispensable. Vas a utilizar más de tu aire por la respiración. Entonces, ya después cuando estés abajo, sabemos que si vas profundo, vas a tener un consumo de aire más mayor. Vas a tener un consumo de aire mayor. Entonces, todos esos detalles que se dicen en el briefing, tú requieres una persona que tenga una buena condición física, no un superatleta, pero sí lo mínimo, indispensable para un buzo, que sea avanzado, mejor, o muchísimo mejor, es altamente recomendable que tenga el curso de Nitrox, que pueda permanecer a cierta profundidad durante más tiempo, y tenga un tiempo de espera más corto para el segundo buceo, si vas a hacer un segundo buceo profundo, que tenga la especialidad de naufragio, o ciertos conocimientos de naufragio, también, si va a penetrar, si va a entrar en las áreas internas del buque, y sobre todo que tenga muchas ganas de bucear, y que obedezca al guía, las instrucciones del guía, que preste atención durante el briefing. Mira, vamos para, como siempre, la tónica de estos webcasts, siempre va a ser tips cortos. Dos cosas, bueno, una es que yo tengo mi anécdota, que cuando fuimos nos llevaron, después pueden averiguar ustedes, el nickname del Spiegel Grouse es el Top Dog. Entonces, si usted está muy bien entrenado, es posible que lo lleven a ver el logo del Top Dog en nuestra página de Facebook, en uno de los buceos de Florida, en el último de los días, está en la foto donde está el Snoopy con el Top Dog. Y lo segundo, mira, yo, inevitable recordarme, tienes que contar toda la anécdota, yo siempre le cuento a mis candidatos a Ademaster, del famoso reactívate que tienes que hacer, y le asigné a una persona muy querida, Luciano Lebrero, el papá de Valentina Lebrero, un señor italiano, pequeñito, con bigote blanco, tenía como cuatro años, cinco años sin bucear, y yo le digo a Jesús que le haga el reactivate, hicimos nuestra actividad, y al final del día, en el debriefing del grupo, Jesús me dice, chamo, te odio, o sea, mira, tú me caes, yo te caigo mal, ¿por qué me hiciste eso? Y bueno, cuéntanos por qué me dijiste eso, por qué pensaste eso. Bueno, cuando uno está de estudiante, para ser instructor, te pone ciertos retos, ¿no? Y tienes que aprender a detectar los errores que muchas veces son fingidos o ya preestablecidos, te dicen, bueno, tú te vas a equivocar en tal cosa, tú vas a hacer este error a ver si el instructor lo detecta. Entonces, ya, cuando uno recién graduado, recién certificado como instructor, está muy pendiente de que las personas hagan las cosas casi que perfectos, después uno se va relajando, pero en este caso en particular me dice, mira, él ya ha buceado anteriormente, solo necesita reactivar sus habilidades, llevarlo a la playa, y etcétera. Entonces, yo voy con él, le digo, ok, este, ¿cómo es que se llamaba? Luciano, Luciano. Luciano, ok, Luciano, ¿cómo estás, Iván? Vamos a hacer tu, tu reactivate course. Y entonces, él empieza a colocarse el equi, el traje, pero se lo pone al revés, o sea, que tenía el cierre hacia adelante. Y yo le digo, mira, disculpa, tienes el traje al revés. Ah, ok, está bien, no hay problema. Se quita el traje y se lo pone con el cierre hacia adelante, pero lo volteó con lo de adentro hacia afuera. Entonces, yo me le quedo viendo, le digo, no, 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 así no. Y bueno, ¿será que me están probando? Y que este es una persona muy experimentada, porque era una persona mayor, y me está haciendo todo eso para después darle un feedback a Miguel sobre, este, mira, ¿qué tal estuvo él? ¿Estuvo pendiente? ¿No estuvo pendiente? ¿Será un instructor? ¿No será? Porque no puede ser, entonces, bueno, no, 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 con el cierre para atrás y voltearlo al derecho, ok, lo volteo al derecho, el cierre para atrás, lo veo que se está colocando el traje, pero tiene el cinturón de lastre puesto dentro del traje. Entonces, claro, se puso el cinturón de lastre y se empieza a subir el traje con el cinturón de lastre dentro del traje. Y, ya, tantos errores seguidos, yo decía, no, es imposible, porque una persona que debe tener cierto conocimiento, ok, no, mira, el lastre por fuera, ok, lo más cumbre fue en el momento en que él, yo le digo, ponte la máscara, el snorkel y te pones la jaleta, en la orilla de la playa. Exacto, exacto. Ajá, entramos hasta el agua, el agua al pecho, él se agacha a ponerse la jaleta, como hay oleaje, pones tu jaleta debajo del brazo, caminas, agua al pecho y te tratas de poner las jaletas, entonces, te pones tu máscara, tu snorkel y te puedes ver los pies, ayudaba el compañero. Cada vez que él metía la cara debajo del, del agua, metía la cara para verse la jaleta, soplaba por el snorkel para limpiarlo y me echaba un chorro de agua en la cara y yo lo tengo sostenido por el tanque y recibo el chorro de agua en la cara y entonces me cambio de posición, él voltea así, busca la otra aleta, vuelve a soltar otro chorro y me vuelve a echar el chorro de agua en la cara y yo me volví a cambiar de posición y volví a echarme el chorro de agua en la cara y yo le digo, no, no, tiene que ser a propósito, o sea, tantas cosas juntas, se hicieron las habilidades debajo del agua, buceamos, pasó su curso y después yo le pregunto a Miguel, oye Miguel, eso fue a propósito, llegando, le dije, te odio Miguel porque pensaba que me estaba poniendo a proveer, me dice, no, ¿por qué? ¿por qué? Entonces, le voy contando todo y él se va soltando las carcajadas y las carcajadas y hasta el día de hoy, si tú me preguntas a mí, yo te pudiera decir que todo fue premeditado porque de verdad que era imposible tantos errores juntos, pero no, sí, son cosas que nos pasan, llegan a veces buzos muy preparados y llegan algunos buzos que tú dices, wow, es todo un reto. Esas son las anécdotas que tenemos y que hemos acumulado durante años y bueno, vamos a cerrar este segundo capítulo. Jesús, si alguien quiere bucear en la Florida, te quiere contactar para que lo guíes, ¿qué tiene que ser? Bueno, perfecto, yo trabajo para Rainbow Reef Dive Center, una de las compañías más grandes acá, llegué allí por casualidad y por suerte, les agradezco mucho que me hayan dado la oportunidad de trabajar para ello, también tengo muchas anécdotas acerca del inglés y el español, pero esa es otra historia. Me pueden ubicar por mi Instagram, es jesúsguidediver o por mi email, jampueda, j-a-m-p-u-e-d-a arroba hotmail.com y mi número acá es 786-379-4591, tiene que ponerle el más uno al principio, se pueden comunicar conmigo por Instagram o por WhatsApp o por email. Bueno, igual vamos a ponerla, esos contactos los vamos a poner justo aquí abajito. Perfecto, tiene que ser por lo menos con tres, cuatro días de anticipación porque de verdad que en temporada alta viene mucha gente, mucha gente, para hacer la reservación a tiempo. Si es para bucear, es rápido, pero si es para un curso, sí lleva cierta logística. Perfecto, bueno Jesús, esta no será la primera vez, tenemos que contar, tenemos que hacer un webcast de anécdotas para reírnos un rato y recordar. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos, este fue nuestro segundo capítulo de los webcasts de Frecuencia Azul y si tienen algún tema específico, en algún momento que tienen que tocamos, que toquemos, con gusto lo hacemos. Bueno, chau Jesús. Bye Miguel, un placer. un placer. Un placer. Un placer.